Norma Piña enloquece, familia del charro político y se lanza contra youtuber en saltillo. De esto y más vamos a platicar el día de hoy, pero recuerda regalarnos ese poderoso like aquí en Despertar Político para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Y es que es oficial, en el mes de septiembre, familia del charro político. Estamos arrancando agosto, prácticamente los días de los ministros están contados y bueno, pues siguen llevando a cabo prácticas desleales. En medio de todo esto, hoy se van contra compañera youtuber y es que no es coincidencia si ya salió a decir Salinas Pleo que hará todo, todo lo que esté en sus manos y se gastará todo el dinero que así sea necesario con tal de aniquilar. Acabar con los youtuberos, pues entiendo que la señora ha de ser de esa escuela. No por nada define tanto a Salinas Pleo. Así que toda nuestra solidaridad, apoyo y admiración a nuestra amiga valiente, Ale Salazar, quien el día de hoy fue a una convocatoria del Poder Judicial y aún cuando se sabía que podían haber manifestaciones, la compañera se la rifó. Triste que mande a gente encapuchada. Ojalá que ese dinero mejor lo destinara la señora en que se resolvieran rápido los casos y que se cumpliera con el mandato de la Constitución, que la justicia fuese pronta y expedita. Pero no vemos que es más importante mandar e intimidar a youtuberos. Ya está como Enrique Alfaro. Pero en fin, la lucha sigue, familia del charro político. Y en medio de todo esto, celebramos el respaldo y el apoyo del compañero Fernández Noroña al defender a nuestra compañera youtubera y a todo el pueblo de México en estas asambleas donde les dio de su medicina y por las chanclitas del niño Jesús, familia del charro político, que se les quitaron las ganas de seguir debatiendo con el buen diputado Fernández Noroña. Traca, traca, tu matraca. Pues vamos arrancando con la información. También decirte que ya arrestan al primer juez vinculado a las anomalías y corrupciones de Norma Piña. Y ahora resulta que van a armar una marcha los de la Marea Rosa, financiados por Claudio X. González, para evitar la representación del pueblo en el Congreso, queriéndole quitar diputados a Morena, cuando ya se ha explicado una y otra vez que no se está yendo en contra del mandato establecido por la Constitución, que fue el PRI y el PAN quienes estipularon ese, ese artículo. No hay sobre representación de Morena, pero son unos hipócritas. Pero ¿cómo era eso de que el INE no se toca? O sea, el INE no se toca cuando está Ciro Gómez, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y gente afina a ellos, pero sí se toca cuando no les favorecen los intereses. Así que vamos desmenuzando la información. Nuestra amiga Ale Salazar está bien y arrancamos. Pues bueno, Ale Salazar platicó lo siguiente en sus redes sociales. Hoy se llevan a cabo en Saltillo los diálogos, este foro rumbo a la reforma al Poder Judicial. Y bueno, mientras allá adentro está Ricardo Monreal, el senador, acompañado de otros senadores y diputados electos, aquí afuera hay manifestación y pues yo a pronto me dejé venir. Vamos a ver qué opiniones recabamos acerca de la inconformidad que tienen algunas personas de esta reforma al Poder Judicial. A ver si no me tocan guamasis. Pues ahí está, Ale Salazar advierte a ver si no me tocan guamazos. Y dicho y hecho, así empezaron los guamazos, familia del charro político. Primero encapuchados y de despertar. Recuerda ese like porque con ese like nos apoyas. Y así llegaron los guamazos. ¡Viva la constitución política de los Estados Unidos mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la democracia de México! ¡Viva! ¡Viva la justicia para el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva la democracia de México! ¡La granja del pueblo que te alza con fuerza y victorias! ¡Viva! ¡Esta es su lucha! ¡Esta es su lucha! ¡Esta es su lucha! Bueno, pues ahí está. Así llegaron las personas a querer tronar la reunión. La asamblea informativa. Vamos a escuchar esta otra. ¡Abren la puerta! ¡Abren la puerta! ¡Abran 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 la puerta! Pues bueno, intentaron tronar la reunión, la asamblea informativa, primero dicen que no los incluye. Vamos a escuchar a esta trabajadora del Poder Judicial y dice así. Queremos que nos incluyan, queremos ser escuchados. Esto no se trata de prestaciones, porque a los trabajadores se nos ha querido vender un discurso de que nuestras prestaciones no van a ser respetadas. Se trata de profesionalizar. Tenemos una carrera judicial muy buena dentro del Poder Judicial Federal y ahora que están las Olimpiadas les quiero poner un ejemplo y para las personas que me escuchan que no son abogadas. Cualquiera puede ser velocista. Se dieron cuenta cómo pasó lo del... Cualquiera puede ser corredor. ¿Qué pasó en la carrera de los 100 metros? Quedaron así, el límite. En los concursos para jueces y juezas, así quedan. Cualquiera puede ser corredor, pero no cualquiera puede ser velocista. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez. Y no queremos jueces puestos. No queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver, como lo dicen las constancias, o no podemos presentar proyectos, como lo dicen las constancias, o no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables, porque eso no le gusta al gobierno en turno. La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial. Y estamos en contra de eso. Queremos que nos respeten. Tenemos dignidad. Somos trabajadores que damos la vida por la nación. Y así como los diputados aprueban las leyes viendo a la bandera nacional, nosotros trabajamos todos los días con la bandera en el corazón. Gracias. Bueno, pues esta fue una trabajadora del Poder Judicial que quería entrar, que ella también estuvo dentro de esos ruidajos que escuchamos, y sin ningún problema los diputados la dejaron pasar, porque eso es morena. Ahora, me queda claro que no cualquiera puede ser juez. Lamentablemente hoy llega cualquiera.